Buenos días, tengan todos ustedes, me da mucho gusto saludarles como cada martes para realizar una nueva conversación respecto a temas importantes que nos ayuden a reflexionar y a la vez podamos tener oportunidad de meditar al respecto. El día de hoy vamos a abordar el tema de prevenir demencia o Alzheimer. El pensar en este tema pues obviamente agobia y mortifica a las personas por temor a padecerlo. Por ello resulta muy benéfico conocer cómo prevenirlo y entender qué sucede. Los profesionales de la salud concuerdan que el factor determinante para reducir las condiciones de demencia y Alzheimer es mantener actividades que la persona disfrute. Ahí ya tenemos una gran clave. Si la persona rechaza, está de ingusto, no le gusta su vida, no se agrada a sí mismo y no tiene intereses motivantes, eso es un factor que está desencadenando afectación cerebral, ¿verdad? En sus químicos cerebrales. Se ha vinculado erróneamente el hecho de que cuando las personas se hacen mayores tienen predisposición a padecerlo, ya que ha sido algo que se ha observado en aquellos que están en casas de reposo y de salud para personas de tercera edad. Es como si tuvieran que aceptar esa expectativa de deterioro con el tiempo, es decir, ya se programaron y también entonces el cuerpo hace lo que el dueño piensa, ¿verdad? Sin embargo, los análisis académicos recientes por investigadores de Beijing encontraron que cuando las personas de tercera edad participan en actividades de esparcimiento y entretenimiento que cada persona disfruta, reduce altamente el riesgo de desarrollar condiciones de demencia vascular o Alzheimer. El estudio de la prevención involucró a más de 200 mil personas, haciendo distinción entre la parte física, cognitiva y actividad social, encontrando cómo procurar cuidados adecuados. Entre las actividades de esparcimiento mencionadas incluyen la lectura o escribir lo que piensan, natación, bailar, ofrecerse como voluntarios, caminar, reflexionar sobre la vida, tratar de cambiar un hábito a la vez, buscar actividades que estén en acorde a sus posibilidades, flexibilidad y destreza de cada persona. Cuando los individuos son de mayor edad, el cuidado principal es que no haya riesgo de caídas y sean actividades moderadas en lugar de rigurosas. El objetivo es que estas actividades sean disfrutables, algo hacia lo que ellos mismos sientan entusiasmo y se sientan a gusto realizándolos y no corren ningún riesgo de perder el balance. El objetivo es mantener al cerebro ocupado, ya que la dolencia es más común en personas que se sienten aisladas, solas o abandonadas. De hecho, detectaron que cualquier cosa que la persona disfrute demanda la actividad cognitiva, ya sea haciendo crucigramas, armando rompecabezas, dibujando, pero siempre evitando generar estrés o aburrimiento. El estudio publicado en neurología detectó algunas limitaciones, incluyendo la dificultad para separar los posibles beneficios de la actividad social versus la actividad física versus la actividad cognitiva. Encontrando que aquellos que participan en alguna de esas áreas tienen posibilidad de participar también en las otras cuando tienen como meta hacer lo que aman y disfrutar manteniendolos conectados con el mundo. Doctor Betánico, un psicólogo clínico y terapista en música, hace hincapié que se debe reducir el estrés en aquellos que llegaron a presentar síntomas iniciales para que eviten pensar que es el final del camino. Esto lleva a entender que el cerebro es maleable, se puede cambiar y no está permanente fijo objeto. Ahora, hay documentales, ustedes los pueden buscar en las redes, en lugares donde en casas de reposo para gente mayor, que gente que está prácticamente sentado, sin actividad, dormidos, aburridos, les encienden la música de su época y empiezan a moverse, abren sus ojitos, empiezan a cantar junto con la música y les despierta la actividad cognitiva. Por eso, esas pruebas han hecho que los médicos noten que todas las personas requieren motivaciones, algo que los anime, ¿verdad? El camino para encontrar actividades que reduzcan el riesgo de demencia pueden ser complicados cuando no se tiene conocimiento en el campo de medicina respecto a tratamientos, ya que en muchos casos se ha detectado que pueden decir al paciente que ya no hay nada que puedan hacer. Y ese diagnóstico les bloquea todo tipo de motivación, aunado a la frase, buena suerte con lo que sea que quiera que hagas o necesitas. Esa clase de comentarios es un enfoque por la falta de conocimiento respecto a esa condición, aunado a la presión social para enfrentarlo y resolverlo. La demencia puede complicar el cómo brindar cuidado a aquellos que están realmente buscando hacer cambios en el estilo de vida, porque debe haber cambios. Las palabras drásticas hacen que las personas se den por vencidos, no asistan a ningún entrenamiento, ni tengan ninguna motivación, y eso hace que tengan tendencia a abandonarse. La demencia no es algo que suceda o sea inevitable, ni tampoco es algo que no tenga opciones tangibles. Los estudios han encontrado que el hacer aquello que disfruta la persona, o abrir espacio a nuevos amigos, acercar más a la familia, juegan un papel relevante en prevenir esa condición. El aislamiento social, intencional o no intencional, hace que se sientan desconectados emocionalmente de cualquier interacción, y sentirse discriminado o excluido por un largo periodo puede afectar el bienestar mental y físico. Todas las personas son criaturas sociales, y el no tener apoyo ni contacto con otros puede contribuir a soledad, deterioro cognitivo, ansiedad y depresión. Además, puede generar riesgo de condiciones médicas como enfermedades cardíacas, alta o baja presión, deficiente inmunidad o longevidad reducida. Los estudios han revelado la relación entre el aislamiento social y el deterioro mental. Las personas que tienen conexiones sociales enfrentan menor riesgo a depresión que aquellos que tienen carencia de soporte social y emocional. Aunado a esto, el aislamiento hace que las personas experimenten un incremento de estrés laboral o se automedican con drogas o alcohol, no encuentran ningún tipo de satisfacción en su vida y puede llevar a cambios en el funcionamiento de su cerebro. Por otro lado, el contacto social y apoyo puede contribuir a ayudar a las personas a combatir los síntomas del estrés, ansiedad, depresión y otras dolencias mentales. El pasar algún tiempo con los demás y sentirse conectado puede cultivar el sentido de pertenecer. Y aunque no tuviera familia, puede buscar grupos donde pueda intercambiar opiniones y ofrecerse como voluntario, pero lo importante es estar en contacto. Es importante reconocer las señales de aislamiento social, el cual se incrementó con la aparición de la pandemia del COVID, haciendo que las personas trabajaran más en su casa con menor contacto social, pasando el tiempo consigo mismo alejado de los demás. El aislamiento se puede notar cuando una persona rechaza toda clase de actividades o eventos en los cuales antes sí participaba. O pasa demasiado tiempo cada día en soledad, en escaso contacto con los demás. O no tiene a quién ocurrir cuando necesita ayuda, consejo o simplemente una persona amable con quien conversar. Rara vez se comunica con otros, ya sea por texto, teléfono, llamada de video. Falta de conexiones significativas o cercanas con las otras personas. Se siente letárgico, triste, rechazado o hipersensibilidad a los estímulos del entorno y por eso prefiere aislamiento social, que se refiere a estar separado de los demás y carencia de contacto social. La soledad es una experiencia más subjetiva. Se sienten excluidos de los demás, aunque lleguen a tener algunos contactos sociales. Una persona puede sentir soledad aún estando rodeado de otros. Y aunque hay otros que prefieren disfrutar y pasar el tiempo solos, que ya es una elección personal. De todas formas, puede impactar la salud psicológica de la persona cuando se experimenta por largo tiempo y cuyas consecuencias de aislamiento le pueden llevar a incremento de abuso de sustancias o automedicarse. Debilidad de la salud física, aumenta el riesgo de depresión, cambios en las funciones cerebrales, actitud y conducta antisocial, afecciones cardíacos por la tristeza en que se encuentra o soledad, consume mayor cantidad de grasas, dificultad para dormir y descansar, o no les interesa el ejercicio. El aislamiento social puede estar causado por situaciones como divorcio, enfermedad crónica, problemas en la vida de la persona, enfrentamiento o trauma, pérdida de interés, desmotivación, desesperanza, humor sombrío, desconfianza de todos los demás, o lucha con sus memorias y traumas, y el temor a ser lastimado. Por ello resulta muy útil, en casos extremos, el hablar con un profesional que puede diagnosticar la condición mental que está causando el aislamiento y ayudar a la persona. Los terapeutas sugieren que el involucrarse socialmente con personas de la misma edad pueden favorecer la apertura a interacción social y actividades en conjunto, ya que abre la oportunidad a que platiquen de experiencias de su época, escuchar su música favorita de su tiempo o la que ellos elijan. El sentirse útil, como ejemplo cuidar de las plantas en un jardín, ayuda a la persona por un lado a mantenerse ocupado y motivado por el otro al ver las plantas crecer. Ofrecerse para colaborar en eventos como ferias, recaudación de fondos, fiestas populares del vecindario, vender cosas, alguna actividad social que ayude a conectarse con otros. Algunos profesionales sugieren que para evitar demencia o Alzheimer, si le es posible a la persona adoptar una mascota para combatir el sentimiento de aislamiento, el sentirse acompañado, puede traerle beneficios, reducirle el estrés y mejorar el estado de año. El objetivo es crear una rutina favorable que asegure que la persona se siente activo físicamente, que tenga buen apetito y que pase el tiempo haciendo las cosas que disfruta. La carencia de actividad, el estar sentado mucho tiempo, hacer cosas monótonas repetitivas, puede generar aburrimiento, frustración e inquietud. Incluso puede desarrollar falta de atención, aversión y lentitud para superar lo que les parece insoportable. Por ello buscan aislarse y evadirse en sus pensamientos, porque no sienten ninguna recompensa que les animen. Muchos no encuentran sentido a los quehaceres mundanos, o las tareas a llevar a cabo, o las cosas repetitivas, o lo que parece ser monótono y requiere demasiado tiempo para dominarse. Esas son asociaciones negativas emocionales, en donde la persona siente que tiene que luchar mucho para lograr algo. Otros factores relevantes dentro del Alzheimer y la demencia son impaciencia por querer lograr algo conforme a sus expectativas. Y cuando no lo hacen, se bloquean, o se culpan por haber fallado, y tener que enfrentar las consecuencias. O perciben el mundo en donde todo les parece una amenaza o castigo. Sienten desorden de control de impulsos, o escaparse por rechazar o enfrentar a algo o a alguien. Lo cual lleva a que internamente vivan en conflicto, y están hartos de tener que luchar, y convencer, o ser escuchados. Cuando falta motivación saludable para incorporar en sus vidas, les lleva a vivir en su mundo. Les podría ayudar, por supuesto, en leer su literatura favorita, o dar un paseo por el parque apaciblemente, o darse un tiempo para reposar o descansar. Llevar una libreta en donde anoten los consejos que les parecen benéficos para ellos mismos, o tomar un baño de burbujas con aromaterapia, o darse el gusto de tomar su helado favorito. Y pueden traer siempre consigo algo que les distraiga para pasar el tiempo. Ahora que existen los celulares, pueden ver videos, escuchar programas cómicos, hacer crucigramas o sudoku, videojuegos con retos de atención, y eso les ayuda a mantener su mente ágil y ocupada positivamente. También se puede aprovechar la técnica Pomodoro. Es un método que se basa en la idea de hacer pausas regulares para mejorar la agilidad mental, y motiva a ofrecer una respuesta eficiente frente al tiempo. Por ejemplo, se fija una tarea a realizar, y cada 10 minutos se hacen pausas de 1 o 2 minutos. Eso mantiene concentración y relajación a la vez. Además, previene la tendencia a la multitarea de querer abarcar muchas cosas a la vez, y ayuda a alcanzar un estado de enfoque más elevado. Que hace sostenible, gracias a las pausas regulares, y sigue un ritmo natural de enfoque y desvinculación. Fomenta el espacio para incrementar la fuerza de voluntad interna. Le dieron un nombre muy chistosito, pero si lo practican, ustedes notarán que el estar en actividad intensa, hacer un minuto de pausa, regresar, y luego volver a hacer un minuto de pausa, les puede incluso llegar ideas nuevas, ¿verdad? O rectificar lo que estaban haciendo. El hacer conciencia de lo anterior, se torna más comprensible por qué las personas, no solo los mayores, sino de cualquier edad, pueden desconectar sus neuronas de la realidad al no encontrar motivo existencial. O carencia de claridad en los propósitos, o viven desilusionados de la realidad, o falsos estereotipos que llevan a sentir carencias y falta de calidez humana, y muchos otros factores. Por ello es importante depurar las asociaciones, las cargas mentales obsoletas, nocivas y vacías que se han almacenado, para abrir espacio a un enfoque hacia la vida más motivado, positivo y disfrutable. El día de hoy, por ello vamos a realizar una meditación, para detectar cualquier semilla que pudiera estar ahí oculta para desencadenar afecciones. Les invito a que se sienten cómodamente. Vamos a relajar mente-cuerpo a través de respiraciones a ritmo de tres, inhalando por la nariz y exhalando por pequeño orificio entre los labios. Las palmas permanecen sobre los muslos, conectando el mudra de tres dedos, es decir, el pulgar, el índice y el medio. Así estaremos conectando espíritu, mente y emociones, para enfrentar nuestra veda. Cerramos los ojos. Inhalamos profundo. Uno, dos, tres. Sostenemos. Uno, dos, tres. Exhalamos. Uno, dos, tres. Pausa. Inhalamos profundo. Uno, dos, tres. Sostenemos. Uno, dos, tres. Exhalamos. Uno, dos, tres. Pausa. Inhalamos profundo. Uno, dos, tres. Sostenemos. Uno, dos, tres. Exhalamos. Uno, dos, tres. Con esta respiración a ritmo de tres, estamos relajando mente-cuerpo, bajando a niveles alfa, en donde podemos trabajar con nuestra mente superior en forma óptima. Ahora vamos a activar el antenaje. Centramos la atención en la planta de los pies. Extendemos de ahí raíces que penetran al corazón de cuarzo de la madre tierra. Al hacer esta conexión voluntaria, la tierra envía su luz a las raíces iluminando los pies. La luz asciende por las piernas, ilumina el abdomen, llena de luz el tórax, brazos, hombros, cuello y cabeza. Sentimos el fortalecimiento de la luz terrestre. Ahora centramos la atención en la parte superior de la corona y extendemos desde ahí ramas que toquen el cielo. Al hacer esta conexión voluntaria, La energía celeste envía su luz, iluminando las ramas, llenando de luz la cabeza, el cuello, hombros, brazos y manos. La luz celeste ilumina el tórax, llena de luz el abdomen, desciendo a piernas, pies, penetrando las raíces al centro de la tierra. Ahora hemos logrado un antenaje conectado, espíritu y materia, mente y emociones, energía, yang y yin. Centramos la atención 15 centímetros arriba de la corona y solicitamos a nuestro ser superior que nos asista para realizar esta introspección y depurar lo que sea necesario. Solicitamos amorosamente al universo una pirámide de cuatro lados de la llama violeta para que se facilite la transmutación de lo que sea que encontremos. Recibimos y aceptamos la pirámide santuario que nos envuelve para concentrarnos dentro de un espacio a salvo. Observaremos en las facetas de la pirámide que se ve reflejada en nuestra imagen, donde aparecerán manchas, distorsiones o alteraciones acumuladas para poderlas transmutar a través de la llama violeta. Solicitamos a nuestro ser superior que nos muestre donde hemos almacenado dificultad para encontrar motivo existencial o carencia de claridad en los propósitos. Observemos con atención lo que se manifiesta en las facetas de la pirámide. Pueden ser manchas, huecos, tisuras, alteraciones o letreros con palabras escritas, así como cualquier memoria vinculada con ello o sentimientos que emergen. Vamos a observar con amor lo que estamos enfrentando. Vamos a decretar mental o verbalmente. Es mi voluntad aquí y ahora liberar y perdonar esta energía distorsionada que había acumulado a través del tiempo y espacio que se generó Agradezco lo aprendido, que me ayuda en mi superación y ampliación de conciencia. Procedemos con nuestras manos espirituales a quitarnos esas manchas y dejamos que se caigan hacia abajo para que sean transmutados por la llama violeta. Todo lo que veamos está en distorsión podemos desprenderlo ya que nosotros lo guardamos ahí y nosotros podemos quitarlo. Estamos haciéndonos un favor porque andábamos cargando energía negativa, obsoleta, pesada o distorsionada que ocupaba espacio en nuestra aura. Estamos despejando justamente nuestro campo de luz. La llama violeta de este santuario es nuestro aliado. Observamos en las paredes facetadas de la pirámide. ¿Cómo nuestra imagen se ve diferente? Estamos haciendo un buen trabajo aprendiendo a enfrentar nuestra luz espiritual. ¿Y cómo la hemos manchado o distorsionado cuando antes no teníamos conocimiento? Por eso lo estamos haciendo con amor. Ahora solicitamos a nuestro ser superior que nos muestre. ¿Dónde hemos almacenado falsos estereotipos que llevan a sentir carencias, falta de calidez humana? Presionando a seguir patrones falsos y tendencias. Observamos lo que se manifiesta en las facetas espontáneamente, como manchas, huecos, fisuras, alteraciones, letreros, palabras, así como cualquier memoria vinculada con ello o sentimientos. Observamos con amor lo que estamos enfrentando. Decretamos mental o verbalmente. Es mi voluntad. Aquí y ahora. Liberar y perdonar. Esta energía distorsionada. Que había acumulado. A través del tiempo y espacio que se generó. Agradezco lo aprendido. Que me ayuda en mi superación. Y ampliación de conciencia. Después de ese decreto procedemos con nuestras manos espirituales a quitarnos todas esas capas de energía distorsionada. Y las dejamos que caigan hacia abajo para que sean transmitados por la llama violeta. Esta llama nos hace el favor de transmitir esa energía. Porque estamos despejándola con total voluntad, con amor y entendimiento de lo que nos está enseñando al enfrentar. Estamos haciendo un excelente trabajo. Estamos haciendo un excelente trabajo. que nos ha demostrado. Observamos en las facetas que nuestra imagen reflejada se ve más limpia. Solicitamos a nuestro ser superior que nos muestre donde hemos almacenado las asociaciones y cargas mentales obsoletas, nocivas, vacías, con conflictos emocionales. Observamos lo que se manifiesta en las facetas como manchas, huecos, alteraciones, fisuras, palabras escritas, sentimientos o cualquier memoria vinculada con ello. Vamos a observarlo con amor. Estamos enfrentando lo que habíamos acumulado con compasión, gentileza y mayor comprensión hacia uno mismo. Decretamos mental o verbalmente. Es mi voluntad, aquí y ahora, liberar y perdonar esta energía distorsionada que había acumulado a través del tiempo y espacio que se generó. Agradezco lo aprendido que me ayuda en mi superación y ampliación de conciencia. Procedemos con nuestras manos espirituales a retirar esas manchas y dejamos que vayan cayendo hacia abajo para que sean transmutados por la llama violeta. Vemos, sentimos, aceptamos y nos damos permiso de liberarnos de cargas que estaban ahí, que no nos habíamos dado cuenta, que estaban ocupando espacio en nuestra aura y permanecían como semillas de rechazo, disgusto o vacíos o cualquier otra sensación que nos hacía vivir como si estuviéramos desfasados, como si cada una de nuestras capas áuricas tuviera algo que reclamar o de que quejarse y no estaban trabajando en conjunto con la armonía del espíritu. Estamos haciendo un excelente trabajo de enfrentamiento. Vemos nuestra imagen más limpia y nítida cada vez. Ahora solicitamos a nuestro ser superior que nos muestre cómo abrir espacio a un enfoque hacia la vida más motivado, positivo, disfrutable y agradecido. Observamos lo que se manifiesta en las facetas. Pueden ser frases, consejos, sugerencias, imágenes, colores o letreros con palabras escritas. O también se pueden percibir como una reflexión, como una sensación de algo que entendemos. Observamos con amor lo que estamos detectando. Gracias por ver el video. Amén. Gracias, presidente. Decretamos mental o verbalmente Es mi voluntad Aquí y ahora Permitir a mi conciencia Superior espiritual Que me guíe Para apreciar Reconocer y valorar Todas las bendiciones Que recibo diariamente Me comprometo A usar la energía de vida Que se me otorga Con sabiduría Honestidad Integridad Y alegría Para lograr mi superación Y ampliación De conciencia Después de haber hecho este decreto La pirámide comienza a pulsar Enviándonos desde la punta Una luz rosa con dorado Que penetra Que penetra a toda el aura Iluminando todas las partículas Penetrando a todas las zonas De donde nos retiramos las manchas Hasta formar una gran burbuja Que sella nuestra aura Con un enfoque espiritual Lleno de armonía Sentimos Recibimos Permitimos Y aceptamos Esta nueva luz Integrarse En todo nuestro ser Sentimos Sentimos la sensación Diferente Al haber liberado Lo que veníamos cargando Sin darnos cuenta Y como nos sentimos Ahora Al recibir La nueva energía Agradecemos Al creador Por la luz Rosa dorada Que nos ha enviado Agradecemos Esta dispensación Al enviarnos Al enviarnos Al santuario Que nos facilitó Este trabajo Agradecemos A nuestro ser superior Que nos ayudó A detectar La verdad interior Respiramos La luz La luz La luz Nos sentimos Bendecidos Vamos Haciendo Conciencia De la sensación Que experimentamos Ahora Respiramos La luz La luz La luz Suave Gentilmente Sintiendo Sintiendo El cuerpo Físico Muy a gusto Y descansado En perfecta Integración Y armonía Espíritu Y materia Comenzamos A mover Deditos De manos Y pies Alineándonos En perfecto Balance Respiramos La luz Abriendo Los ojitos Nos estiramos O damos Masaje Donde Se requiera Ahora Vamos A abrir Un espacio Para que Ustedes Expresen Sus Comentarios O Formulen Sus Preguntas Respecto A lo Que Hemos Hecho Y Enfrentado Levantando Su Manita Les Escucho Con Gusto Bastante Profundo ¿Verdad? Supongo Que Muchos Encontraron Cosas Que Quizás Les Asombraron Pero Que Estaban Ahí Formando Parte Del Aura Contaminando El Aura Y Generaba Conflicto Pátima Te Escucho Gracias Buenos Días A Todas A Todas Buenos Días Maestra Sarita Me Sirvió Mucho Se Notó La Diferencia Había Muchos Hologramas De Muchas Cosas Y Al Final El Mensaje Hasta Lo Apunte Soy Amor Y Solo Amor Y El Amor De Dios Me Cuida Y Me Rodea Y Si Hay Tiempo Para Mí Este Porque Había Como Una Lista De Actividad De De Tantas Cosas Pero Se Vieron Los Hologramas De Muchos Con Muchas Muy Guardado De También De Dolor Adentro Como Flaquitos Pero Bueno Yo Todo Lo Iba Tirando Todo Y Al Final Si Si Sentí La Diferencia Que El Cuerpo Se Empezó A Llenar De Amor Muchas Gracias De verdad La Meditación Me Ayudó Mucho Gracias Por Compartirlo Fátima Realmente Si Nos Ayuda Muchísimo No Importa Si Lo Que Estamos Tirando Es Mucho O Poquito Ya Que Es La Primera Vez Que Nos Damos Permiso A Enfrentar Este Tipo De Cosas Pero Cuando Lo Hacemos Con Amor Es Más Fácil Despegarlo Y Por Eso Solicitamos Una Piramia De La Llama Violeta Para Que Nos Facilite El Trabajo Que Bueno Que Te Ayudo Gracias Por Compartir Quien Más Quiere Platicar O Preguntar Entiendo Que No Es Fácil Para Muchos Hablar Frente A La Cámara Del Del Ordenador O Del Celular Lo Que Estén Utilizados Pero Cuando Se Dan Permiso De Hacer Sus Preguntas Que Ayudan Ustedes Y Le Ayudan A Los Demás Aunque Siempre Cuentan Con La Oportunidad De Poder Escribirme A Mi Correo ¿Verdad? En Te Escucho Si Quieres Encender Tu Micrófono Por favor Muchas Gracias Ahorita Pues Igual Que Fátima Me Encantó El Este Ejercicio Y Mi Pregunta Es Este A Hora De Limpiar Se Limpian Todas Las Capas Del Aura O Se Limpian Nada Más Internamente Nuestro Cuerpo Nuestros Sacras O Cómo Va La Limpieza Muy Buena Pregunta Te Felicito Mira Cuando Tú Estás Voluntariamente Limpiando Una Mancha Esa Mancha Está Arraigada A Todas Las Capas ¿Verdad? Porque Forma Parte Del Aura Y La Persona Muchas Veces No Distingue Si Está En La Quinta Capa En La Tercera O Está Afectando Tres Capas De Todas Maneras Cuando Encontramos Algo Que Está En Distorsión Al Retirarlo Se Retira De Todas Las Capas Y Por Eso Lo Estamos Drenando Aunado A Esa Acción Voluntaria Estamos Haciendo Un Decreto Y Ese Decreto Nos Facilita Todavía Retirar Más A Profundidad Por Eso Cuando Tengan Tiempito Y Sientan Que Es Necesario Retiren Retírense A su Espacio De Concentración Hagan Su Meditación No Toma Mucho Tiempo Y Continúen Depurando Todo Eso Que A veces Se Guarda Y Que Hace Que La Persona Contemple La Vida Con Una Distorsión De Enfoque Esa Distorsión De Enfoque Pues Empieza A Generar Más Incremento En La Sombra Del Ego ¿Verdad? Y Aunado A Todas La Sombra De Los Demás Humanitos Que Piensan Igual Y Se Atrae Entidades Negativas Que Hacen Mayor La Decepción Existencial Y Esa Decepción Hace Que Las Personas Vayan Deteriorando Deteriorando Su Gusto Su Agilidad Mental Su Motivación ¿Verdad? Y Nada Les Entretiene Nada Les Emociona Por Eso Hay Que Mantener Viva Esa Llama Del Agradecimiento De La Valoración Y Del Disfrutar Todos Los Días En Cada Momento Y Eso Por Supuesto Que Entre Más Positivos Eso Es lo Que Atraemos Del Universo Ya Que El Universo Actúa Como Espejo ¿Verdad? Como Es Arriba Es Abajo Lo Que Estemos Generando Recibimos Como Es Adentro Es Afuera ¿Verdad? Qué Buena Pregunta Te Felicito ¿Quedó Respondida? Sí Muy Bien Muchas Gracias 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 Por Compartir Bueno Parece Que Todo Mundo Está En Su Silencio Reflexivo Lo Cuál Es Muy Favorable Los Consejos Que Hayan Recibido Anótenlos Si Los Recuerdan Y Si No Van A Estar Latentes En Su Interior Para Que Sigan Limpiando Las Semillitas De El Astillo Y El Vacío Y Los Enfoques Erróneos ¿Verdad? Entonces Les deseo Que Tengan Una Excelente Semana Que La Luz Divina Les Ilumine Y Les Guíe Y Nos vemos En La Próxima Plática Gracias Por Participar Y Hasta Pronto Gracias Arica Hasta Luego Hasta Luego Pronto